Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Te saluda Yereisi desde Querétaro. El día de hoy feliz porque vamos a abrir mi pedido de catálogo 9 en Oriflame México. Esta campaña está corriendo del 2 al 22 de julio. Como sabemos nuestros catálogos duran tres semanas en los cuales podrás encontrar diferente tipo de ofertas para aprovechar para ti y tu familia. Recuerda que no hay mínimo de compra en Oriflame. No tenemos obligación, solo motivación y mira que como nos motiva. Por eso quiero compartir contigo mi unboxing o mi abriendo mi cajita de catálogo 9 porque me mandaron unos regalos solo por usar y recomendar la marca. Eso es algo que me encanta. Mira, pues aquí está el de mar. Para las que me preguntan que cómo va el bebecito, aquí va la pancita. Aquí está ya 37 semanas ya a punto de reventar, pienso yo, a punto de que este niño salga. Eso es lo que queremos todos. Lo que quiero yo, ¿no? Que salga, que salga bien, que salga sano y que salga completo. Es para mí un gusto pues inaugurar la página de Facebook con un unboxing con este video. Este video se va a subir también a YouTube, pero se está transmitiendo en vivo en mi página de Facebook. Yerasy Chávez Emprendimiento Digital o Empresaria Digital. No recuerdo cómo le puse. Porque la otra página fue eliminada. Entonces, bueno, nada nos detiene y vamos a seguir trabajando. En esta campaña tenemos muchas promociones, pero yo en este pedido que me está llegando solo hice mi consumo. ¿A qué? ¿Qué vas a consumir aquí? Lo que tú quieras, lo que a ti te haga falta de todas las líneas que tenemos en Oriflame. Si no mal recuerdo, son siete líneas entre las que están cuidado facial, aseo personal, nutrición, maquillaje, fragancias, aromaterapia, accesorios. Y no sé si ya dije nutrición, maquillaje, cremas, fragancias. Bueno, son las líneas que tenemos. Línea de caballeros, línea de joyería, que te van a ayudar a verte y sentirte bien con productos de calidad a buen costo y hasta la puerta de tu casa. Entonces, yo decidí en esta campaña adquirir en este pedido mi nutrición. Como ya te mostré, pues estoy embarazada. Entonces, aún más que nunca necesito ser consciente de la nutrición que le doy a mi cuerpo. No solo de la alimentación, sino también de la nutrición, que son dos cosas muy distintas. Entonces, bueno, abriendo la caja, lo primero que encontramos es esto. ¡Wow! ¿A poco Oriflame vende eso? ¿Qué es? Es una Echo Dot Alexa. ¿Oriflame vende Alexas? No, claro que no. Este es un regalo que me mandó Oriflame por haber compartido la oportunidad de ahorrar y de conocer estos hermosos productos con tres personas. Tres personas que tuvieron la confianza de decirme que sí, que sí querían probar y que sí querían conocer la marca. Entonces, estoy feliz porque, pues bueno, siento que me va a servir mucho esta cosita. Es una bolita negra. Hello, hola, bonjour. Que me va a servir para ahora que esté el bebecito. Bueno, le voy a decir que me ponga coros, que me ponga canciones de cuna, no sé, recetas. Vamos a ver todo lo que puede hacer esta Alexa. Esta me la mandaron completamente gratis por invitar a tres personas. Entonces, estoy feliz y feliz de que esas tres personas estén felices con todo lo que les mandaron a ellos. Porque también a los nuevos les mandan muchos regalos. Además de la Alexa, bueno, voy a sacar este. Este ahorita lo abrimos, es el kit de lanzamiento. Además de la Alexa, me mandaron un reloj inteligente. Un smartwatch que me va a ayudar a medir, gracias a los que se están conectando, salúdenme porque no miro quiénes son. Me va a ayudar a medir el oxígeno en mi sangre, mi presión arterial, mi ritmo cardíaco, cuántos pasos doy en el día. De verdad que son una herramienta muy buena. Yo tengo, ya me he ganado anteriormente, pero el que usa, el que tenemos ahorita es mi esposo y el otro lo vendí. ¿Cómo se abre esta cosa? A ver, vamos a ver. Creo que ya lo rompí, no lo puedo abrir. No encuentro la manera de abrirlo de una manera razonable. Este es el cargador. Ah, lo estoy abriendo de arriba, de abajo hacia arriba. Aquí ya lo saqué por pedazos, ya lo saqué por partes, pero no lo saqué. Bueno, aquí está el reloj, es negro. Vean qué lindo está. Aquí tiene su extensible y su cargador. Quiero pensar que aquí se mete, ah, sí, miren, aquí se mete y se pone a cargar el reloj. Es un reloj Watch inteligente, valorizado creo que en $900 pesos. Y Orifree me lo está mandando completamente gratis por haber invitado a estas personas a conocer la marca. Vean nada más, qué tecnológico. Entonces, estos dos son mis regalos por haber invitado mi reloj y mi Alexa, que mucho me van a servir. Hola, Mariela, gracias por estar aquí conectada. Bueno, además, en esta campaña tenemos la promoción. Esta es una promoción para todos, que por cada $500 pesos de compra del catálogo, por $200 pesos adicionales, tú puedes obtener una bocina Bluetooth. Tú, estas bocinas de verdad que son una maravilla. Yo tengo una que me encanta y pues siempre que tengo la oportunidad las obtengo para venderlas o rifarlas o a ver qué. Son tipo lata y puedes pedir las que quieras. Por ejemplo, si compras lo de $1,500, puedes pedir tres bocinas y cada una te va a costar $200 pesos. Entonces, serían que $600 pesos que pagarías por el precio de una, porque eso cuesta normalmente, cuestan $500, $600 pesos. Tienen muy buena calidad, muy buen sonido, les dura bastante la batería y pues están muy prácticas. Te las puedes llevar al río, a la playa, donde quiera que tú vayas o a trabajar, que es como yo la usaba. Yo grababa audios así de, únete Oriflame, acércate, conocen los productos y me paraba en la calle y pues la gente oye la bocina y se acerca y te pide información. Entonces, esta es una súper oportunidad en esta campaña que no puedes dejar pasar las bocinas por $200 pesos. Puedes ordenarlas que quieras siempre y cuando adquieras por lo menos $500 pesos precio catálogo. Entonces, esta es una oportunidad que le puedes ofrecer también a tus clientes y es que te dedicas a la distribución. Otro, bueno, les estoy enseñando puro regalo y les he enseñado lo que ordené. Otro regalo que me llegó son estos parches antifatiga refrescantes que traen ácido hialurónico que nos van a ayudar a hidratar la piel. Es para todas las edades y para todas las pieles. Trae suero facial que nos va a ayudar a hidratar la piel. Dice aquí, extraordinario tratamiento en parches faciales, refrescante antifatiga. Incluye las bondades del sistema Moisture. Suavidad. Tiene niacinamida que es vitamina 3 que te va a ayudar a calmar. Entonces, estos parches son creo que tres pares o dos pares, no sé. Los puedes usar como tres veces porque traen suerito. Se despegan, son de esos que se pegan aquí así. Te puedes poner dos aquí abajo, dos aquí arriba y te van a ayudar a eliminar la fatiga visible de tu piel. Estos están valorizados creo que en 200 pesos y nos los están mandando por solo 50 pesos. Es nuestro regalo de fidelidad. También tenemos un regalo de fidelidad. ¿Qué significa? Que no importa lo que compres, si compras un jabón en esta revista y un jabón en la que sigue, estás constante. Así compres poquito y Oriflame te manda un regalo. Entonces, en esta campaña son los paches antifatiga por 50 pesos. Así que si tú dices, no, yo para qué me asocio, Yeri, si nada más voy a comprar para mí. Pues ese es el chiste. Que compres para ti, te ganes los regalos y al tener descuento, pues uno compra más. Uno se va de boca, te compras la bocina y lo demás. El otro regalo que nos manda Oriflame es nuestro regalo por actividad. Hola Nelly, bienvenida. Esta es mi nueva página. Por actividad. Este de actividad aquí sí nos pide que por lo menos hagamos 100 puntos. ¿Cuántos son 100 puntos? Son $1,500 pesos, precio socio aproximadamente. Que, ay, viene como aplastado. $1,500 pesos aproximadamente. Que nos estamos comprando de producto para nosotros, para la casa, que fue lo que yo compré. Yo compré $1,350 pesos en mi nutrición. Ahorita les voy a enseñar. Y me mandaron este set por $100 pesos. ¿Qué es lo que trae? Trae una crema corporal, un jabón de ducha, crema de jabón de manos, crema de manos y una ampolleta para el cabello. Que vean que estoy viendo que viene con nueva presentación. Ay, sí, qué linda. Vean, quiere decir que van a relanzar las ampolletas porque trae nueva presentación. Trae una ampolleta para el cabello. Estas te cuestan $60, $70 pesos ahí en el súper y no ganas nada por usarlas. Y aquí cuando las uses y te digan, qué bonito tu cabello, les vas a decir, ay, es que uso unas ampolletas. Te inscribo para que las compres. Es aceite acondicionador y fortalecedor para cabello seco o maltratado. Muy buenas y recomendadas estas ampolletas. También trae una crema de manos. Trae un jabón de manos que apenas se me terminó hace rato. Huele riquísimo, de verdad. Yo cuando ya iba como por aquí, le eché agua para diluirlo porque vienen muy espesos. Y no, pues mi marido no es que sea una persona muy, muy respetuosa. No, él se echa y si se acaba, pues que se acabe ahí más en la caja, no. Entonces ya cuando iba como por aquí, le eché un poco de agua para diluirlo y me rindiera más. Porque vienen muy espesos. Entonces trae el jabón de manos. Es hidratante y suavizante. La crema corporal de muy buen tamaño y bien espesa. Y el gel de ducha. Todo esto yo me lo puedo dejar, lo puedo vender, lo puedo rifar. Y me llegó, está valorizado como en $1,300 pesos. Y me llegó por solo $100 pesos por pasar mi pedido de 100 puntos. Entonces, estos regalos de actividad, si te piden una condición, a diferencia de los de fidelidad, que no te piden condición. Creo que es todo. Me llegaron papeles. Ay, y el catálogo que sigue. Tenemos una colección bellísima de bolsas que nos va a mandar Oriflame completamente gratis por invitar personitas. Si viste mi estado de ayer en el WhatsApp, miraste que traía estos lentes y esta carterita completamente gratis por un invitado. Por un invitado que se inscriba a Oriflame, invitado por ti. Entonces, tú tienes que inscribirte en esta campaña para que en la siguiente ya puedas invitar a más personas. Ya tengas tu pedido y les digas, mira, a mí me llegó esto y esto. Y ya los puedas invitar y te ganes estas bolsas bellísimas que no le piden nada a las de las plazas comerciales. Esas por las que pagas $5,000, $7,000, no le piden nada a estas bolsas hermosas. Esta es la colección que nos va a mandar Oriflame en catálogo 10. Yo creo que para ese catálogo, espero en Dios que ya esté Aldemar aquí y que no siga dentro de mí. Así que bueno, espero que esa colección sea mi regalo. También viene el catálogo que sigue, que es el catálogo 10. Y ahora sí te voy a enseñar qué fue lo que compré. Cómo fue que hice mis 100 puntos. Ay, ya se me cayó. Cómo fue que hice los 100 puntos para ganarme todos esos regalos. Bueno, compré este set de nutrición que me costó $1,350 pesos, creo. Es mi batido de proteína, mi wellness pack y los omegas para mi esposo. ¿Qué estamos obteniendo aquí? La nutrición celular que necesitamos para un día lleno de energía, para... A veces no somos conscientes de la nutrición que llevamos o no todos los días podemos comer de la manera correcta. A veces nos da flojera picar la lechuga o lo que sea. Entonces, o nos excedemos en las grasas, nos excedemos en la fritanga. Entonces el omega te ayuda a contrarrestar eso. Los omegas son para mi esposo porque pobrecito él trabaja aquí en la casa y después trabaja manejando el coche. Entonces, si él no le da mantenimiento a su cerebro, pues bueno, le va a dar unos patatús. Entonces los omegas son para él. El wellness pack es para mí. El wellness pack también trae omegas. Muchos les dicen las vitaminas, pero en realidad es un sobre que trae omegas, hasta axantina y vitaminas. Esta es la única que es vitamina. Estas son vitaminas y minerales que se absorben para darte la nutrición. Estos son omega 3 y esta es hasta axantina. ¿Por qué se toman juntos? Se toman los cuatro juntos. ¿Por qué? Porque el omega va a desinflamar la célula para que al no estar inflamada pueda absorber las vitaminas y los minerales. Entonces, una vez que se absorbe, la axantina, al ser un antioxidante, encierra y sella esa célula para que los nutrientes se queden adentro. ¿Cómo sabes que una vitamina es buena? Porque no la orinas. Te ha pasado que te tomas vitaminas y vas al baño y sale todo amarillo, todo doloroso y dices, ay, es que estoy tomando vitaminas. Si te las estuvieras tomando y tu cuerpo la estuviera absorbiendo, no las estarías orinando. ¿Por qué las orinas? Porque no son 100% biodisponibles para ti. Con estas vitaminas no vas a orinar amarillo ni nada. Hay gente que me dice, oye, Jerry, sí, sirven porque no orino amarillo. Es que no es necesario, pero las farmacéuticas nos tienen acostumbrados a eso. Además de que son microdosis, entonces puedes tomarlas todos los días sin descanso. Yo me acuerdo que las que yo me tomaba antes me decían dos meses y dos meses descanse. ¿Por qué? Porque traen residuos que te dañan el cuerpo. Entonces te arreglan una cosa y te descomponen otra. Hola, Susi, bienvenida. Entonces tú debes de ver lo que te estás tomando. Me decía mi prima, no, yo tengo un bote de omega 3, 6 y 9, así de grande, como con 800 cápsulas. No, no debe de ser así. El omega debe de ser en un bote pequeño y color ámbar para que no se rancie. El omega es aceite de pescado. Imagínate un bote que te dura ocho meses, pues eso ya está rancio, eso ya no sirve. El bote que nosotros vendemos trae 60 cápsulas para que tú te tomes por lo menos dos diarias si es que llevas una alimentación saludable. Si no, tienes que tomarte por lo menos cuatro. Dice uno, ¿por qué cuatro? Porque cuatro te juntan 2.2 gramos, 2.3 gramos de omega. Y eso es lo que necesitamos nosotros al día para poder desinflamar el cuerpo. Si nada más te tomas uno, pues realmente no es representativo. Mejor no te tomes nada. Dice uno, es que trae 60, me voy a tomar uno para que me dure dos meses. Pues no te tomes nada, chula, deja de estar gastando. La idea es que te tomes por lo menos cuatro. Mi esposo se toma cuatro. Yo me tomo dos que vienen aquí y dos que vienen aquí para que se sumen los cuatro. ¿Por qué? Porque los necesito yo y los necesita el bebé para que se acabe de formar. ¿Por qué crees que las vitaminas prenatales que te venden traen DHA? Es omega 3 que se necesita. La leche materna trae DHA que es omega 3 que el bebé necesita. Entonces, si lo necesitamos de bebé, si nos preocupamos por la nutrición del bebé, ¿por qué conforme vamos creciendo nos hacemos burros y ya no cuidamos de nuestra nutrición? Entonces, esto es lo que yo compré. Con esto hice mis 100 puntos y me llegaron mis regalos. Con mi wellness pack para mí y también hay wellness pack para caballeros. Sí, ¿qué es lo que cambia? Que la cápsula de vitaminas y minerales del caballero trae algunos minerales que ellos necesitan para el músculo, para la actividad física excesiva que nosotros no hacemos. O si tú eres una persona que te ejercitas mucho y así, te puedes tomar el de hombre sin problema. O si de repente no hay de hombre, te puedes tomar el de hombre o el de hombre, el de la mujer. No es que te va a salir barba o bigote o a ellos les van a crecer los senos, ¿no? Nada que ver. Y bueno, la proteína. La proteína, pues la tenemos fresa, vainilla, chocolate y sin sabor para que la puedas usar con lo que tú quieras. Esta no es vegana, a diferencia de la smash shake. Esta trae huevo, leche y chícharo. Y la smash shake nada más es chícharo y haba. Esta nos va a aportar 7 gramos de proteína. El smash shake nos aporta casi 12. Entonces, el smash shake es un reemplazo de comida. Esta no. Esta simplemente es para nutrirte. ¿Conoces a alguien que está enfermo y que le dijeron que tome Ensure? En lugar de tomar Ensure, puede tomar la malteada. Porque la malteada le va a ayudar a sanar. Porque la malteada no trae fructuosa, no trae jarabe de maíz como el Ensure. El Ensure te sana de una cosa, pero te enferma de otra, te mantiene inflamado, te mantiene pesado, lento. Entonces, si tienes a alguien que está tomando Ensure, con gusto te mando la etiqueta de la malteada para que se la lleves al doctor y le digas, doctor, ¿puedo cambiar el Ensure por esto? Porque esto me han dicho que sale más bueno y no daña a mi familiar, que yo quiero que sane. No quiero que se esté sanando con las medicinas y muriendo por lo que le estoy dando de comer. Entonces, este es un producto de nutrición. Por eso me lo compré ahorita, porque yo ahorita no estoy queriendo bajar de peso. Yo estoy queriendo nutrir mi cuerpo para que el bebé esté nutrido y yo también. Bendito sea Dios, ya tengo 37 semanas. Ya el domingo cumplo 38. Y pues tú puedes ver, realmente creo yo que no he aumentado mucho de peso que no sea del bebé. De peso que sea por malos hábitos o por malas decisiones nutricionales. Creo que no. Entonces, yo estoy agradecida con Dios por cuidarme de mi salud y de la del bebé. Y agradecida con Oriflame porque me dio esta oportunidad de entrenarme y de capacitarme. Y poder llevar un embarazo sano. Poder ser testimonio y ejemplo para otras personas de que sí se puede. De que no he sufrido. De que sí me cumplí mis antojos. De que no me reprimí de nada. Pero siempre con conciencia. No puedes ir de placer tras placer tras placer porque así no. O sea, hay peque tantito en la mañana, en la tarde, en la noche y diario. Pues entonces no es que estés pecando. Es que te encanta vivir ahí. Te encanta estar en la pecadera. Entonces es eso. Que tú puedes, por ejemplo, tomar decisiones. Organizar tu día. Si dices en la noche voy a ir a los tacos y a las hamburguesas. Durante el día trato de comer de manera responsable, sin carbohidratos, en exceso. Es más, si podemos evitarlos durante el día porque en la noche voy a ir a comerlos, mucho que mejor. O si en la mañana te comes tus chilaquiles con frijoles, con o sea, con mucho carbohidrato, durante el día evitarlos. Entonces nuestros productos de nutrición te van a ayudar a contrarrestar esas malas decisiones que a veces tenemos. Entonces, te agradezco muchísimo que te hayas conectado. Bueno, vamos a abrir rapidito nada más el kit de lanzamiento de la siguiente campaña. De la campaña 10, nada más porque quiero oler las lociones. Miren, me llegaron estas lociones que van a venir de lanzamiento en el catálogo 10. Estos kits de lanzamiento a precio especial los puedes obtener a partir de cuando ya eres líder 12% y superior. El que quiero oler es el de durazno, que digo, ¿cómo ha de oler de rico? Durazno con avena, mmm, qué rico. Estos son para el cuerpo, para el coche. Ay, huele riquísimo. Es de durazno con avena, son fragancia corporal con atomizador para dama con extracto de avena y chavacana. Ay, huele riquísimo. Espere el lanzamiento de estas lociones en el catálogo 10, que es este, ¿ok? También me llegó una crema de manos aclaradora de esta línea Primers y un suerito. Un suerito antiarrugas para la cara y, bueno, más catálogos. Y una guía wellness, encárguense la guía wellness. Luego me dicen, ay, Gerace, es que tú sabes mucho. No es que sepa mucho, es que me dedico a estudiarle, ¿ok? El código de la guía wellness es 802907. 802907. Y aquí te trae la información sobre todos los productos. Aquí te trae la información de todos los productos, cómo tomarlos, preguntas frecuentes y todo ese tipo de cosas, para que así tú puedas recomendarlos con confianza. Les mando un beso, un abrazo. Gracias, Liz, Susy, Mari, Mariela, todas las que se conectaron, Nerly. Y, pues, a los que nos vean en YouTube, gracias por ver este video. Suscríbanse al canal. Para después poder hacer en vivos aquí, necesito mil suscriptores. Saludos. Adiós. Adiós.